Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos bienvenidos y antes de meternos en materia es poner la palabra de Dios vamos a dedicar este tiempo a Dios Señor al final Amén Pues te damos la gracia Dios por este momento, este tiempo que tú nos brindas en tu soberanía en tu gracia, en tu amor queremos aprovechar lo que el Espíritu Santo tiene para con nosotros en lo que tu palabra quebrante en nuestros corazones se ministre a lo más interno de nosotros a lo más escondido de nuestros rincones en el corazón Dios que tú trates a Dios con el carácter de Cristo en nosotros que tú lo formes en una manera que sea de honor y gloria para ti Cristo Señor ayúdanos a tener el carácter de Cristo y esto es imposible sin ser hombres con disciplina ser disciplinado Dios y como tal queremos abrir nuestros oídos hoy a tu palabra y que tú seas glorificado por medio de ella en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a seguir con lo que venimos exponiendo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo donde es una carta pastoral que tiene mucho que enseñarnos a nuestros días y que no debemos menospreciar o desestimar como algo que ya no es para con nosotros o que es para un cierto tipo de élite no de persona dentro de la iglesia y no para algunos de nosotros en especial pero la palabra de Dios es es para ti es para mí y lo que Pablo está haciendo aquí es instruyendo a la iglesia nosotros somos la iglesia de Cristo los cristianos y quienes no siempre decimos cuando se expone la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo para que tú puedas escuchar recibir fe y con esa fe dirigirte a Dios sin arrepentimiento y poder conocer a Cristo esta palabra que tú escuchas vez tras vez es una palabra que te salva o te condena eso es lo que hace el Evangelio el Evangelio es como una espada de doble filo lo dice la misma palabra y a la misma vez que nos ofrece salvación también ofrece condenación para lo que cambia el estado de uno a otro es como nosotros la recibimos obedecemos o desobedecemos por eso a nuestros días es muy importante que tengamos nuestros oídos en sintonía con la palabra de Dios que estemos con esos corazones ardientes deseosos de que no sea algo más ¿no? hay un peligro en el ámbito cristiano y por ende a los que escuchamos la palabra también dentro de la iglesia cuando escuchamos vez tras vez la palabra nos metemos dentro de lo que es la iglesia ¿no? y el movimiento que con ello conlleva algunos piensan que llevan una vida cristiana porque simplemente escuchan oran porque creen tener un Dios que les ha salvado pero la verdad luego si no está el fruto del Espíritu Santo si no hay una vida temerosa de Dios lejos de todo eso lo que necesitan es conocer realmente la palabra de Dios conocer al Cristo que se predica en la Biblia me llamaba la atención y he hablado con algunos en estos días me escribió un hombre de Inglaterra de una iglesia escuchando los atributos de Dios y bueno tomó un poco escribió a la radio preguntó por quién los estaba compartiendo contactó conmigo y escribió un correo estoy escribiéndome con él una de las cosas que me llamó la atención es un hombre que está dentro de lo que es digamos el ámbito de los mismos ancianos de ella de esa iglesia en Londres y aparentemente lleva una vida de años en el cristianismo pero un hombre honesto posiblemente esté escuchando esto porque está escuchando nuestra clase pero un hombre honesto donde reconoce que después de muchos años muy posiblemente él no había conocido a Cristo como la Biblia lo enseña dice que uno de estos atributos confrontó su vida y removió todo el cimiento de su cristianismo y fue a los pastores y expuso esto de que se estaban poniendo los atributos y los mismos pastores abrieron los ojos es el atributo escribió en un correo que atributo era el que confrontó sus vidas y es uno que compartimos de Dios legislador y juez estos mismos pastores dicen que lo iban a estudiar de manera teológica y cuando lo estudiaron pidieron permiso para poderlo compartir en la iglesia de ellos y la pregunta no te hablamos de esto la pregunta es ¿conoces tú realmente al Dios de la Biblia? ¿conocemos realmente a ese Dios? porque hay gente con años compartiendo la palabra y no son todavía cristianos hay gente con años dentro de la iglesia y todavía no son cristianos ahora ¿sabes qué es lo que cambia el asunto? ¿qué es lo que marca la diferencia? nuestra honestidad para mí hay algo que escribiendo a este hombre me invitaron después a esta iglesia en Londres a poder estar allí y dar unas clases y demás pero una de las cosas que para mí aprecio de este hermano se llama Mauricio Cruz una de las cosas que realmente he apreciado es que después de años ¿quién de nosotros? honestamente piensa para ti mismo después de años en una iglesia ¿quién de nosotros si la palabra te confronta que tu cristianismo no es el que tú confiesas? que tus actitudes no provienen del fruto del Espíritu Santo que el consuelo que en ti hay no es un consuelo que proviene de Dios es un consuelo formado por ti mismo por opiniones por estar razonando continuamente en algo que tú esfuerzas o estás forzando tu convicción ¿qué es lo que tú responderías? ¿cómo responderíamos si Dios te confronta en esta manera? porque no es algo usual que Dios trate con el corazón de gente o con corazones de gente que llevan años y decir no sé si conozco a este Dios ¿sabes una cosa? y gracias a Dios por lo que Dios nos mostró en la pandemia con los atributos y algo que siempre ha aconsejado estudiar no todos los cristianos estudian los atributos y no todos los cristianos con años en el cristianismo tienen idea de los atributos de Dios no es algo estudiado y compartido ¿y qué es lo que nos enseñan los atributos? ¿quién es nuestro Dios? ¿cuál es el carácter de nuestro Dios? yo aprovecho esto que vengo diciendo para animarte vuelve a estudiar los atributos de Dios es más cuanto menos como yo lo hago no dejes de estudiar los atributos de Dios a mí me lleva muy en estrecho con Dios seguir estudiando sus atributos porque posiblemente estés declarando algo que no eres orando a alguien quien no te escucha tocante relación ¿verdad? de salvo que pudiera Dios decir bueno ¿tú crees que lo que tú estás diciéndome tiene lugar con la vida que tú vives? ¿pudiera Dios decirlo? ¿en verdad tú crees que yo soy aquello que tú en tu vida muestras que yo soy quien tú dices ser? ¿tú crees que yo me rebajo a ese nivel contigo? Dios es un Dios santo no nos olvidemos Dios es un Dios santo no tiene que ver nada con tu pecado y el mío Dios es un Dios santo y busca y manda a que sus hijos vivamos en santidad dice en toda vuestra manera de de vivir así que volvamos a pensar en esto ¿no? ¿tú conoces realmente a ese Dios? porque también pudiera caber la otra parte que dijimos o preguntamos si esto no fuera así ¿te preocuparía o me preocuparía la parte social la imagen tuya o mía para decir yo no estoy bien con ese Dios? esto es lo que yo he visto con ese hermano y con estos pastores ¿eh? con estos ancianos de la iglesia yo veo una honestidad que no es normal yo puedo decir tienen hambre de Dios tienen hambre de Dios para confesar esto en público o en esta manera abiertamente a un hermano tienen hambre de Dios quieren hacer las cosas bien no hay la menor duda pero tú y yo somos capaces si fuera a hacer caso de responder de la misma manera o tapamos siempre nuestras carencias o tapamos siempre nuestros pecados porque nuestra imagen ¿verdad? esa palabra tan terrible de que dirán ¿no? que dirán de mí imagínate si fuera yo que pueden decir de mí si predico si estoy en un púlpito continuamente si estoy en una enseñanza ¿qué es lo que van a decir la gente de mí? que dirán de ti si llevo la responsabilidad si soy quien soy llevo tanto tiempo en reto en la iglesia hace falta mucha convicción de Dios y un gran temor en nuestros corazones y una valentía extraordinaria que no corresponde a este mundo para decir yo soy ese hombre pero yo quiero ser el hombre que Dios quiere que realmente sea si tú y yo vivimos en esta manera vamos por buen camino pero si vives con un ánimo que no es el de Dios un gozo que no es el de Dios unas mentiras que no son de Dios tu vida va en decadencia un peligro un peligro terrible terrible y eso es lo que el diablo quiere que tú creas que vas bien por donde vas y que tapemos nuestras miserias con con otras cosas que aparentemente son de Dios y vuelvo a lo mismo no te asombras a mí no me asombras cada vez lo voy viendo más claro ni que leas ni que ores ni que compartas no nos asombremos de eso porque eso el diablo sabe ser también es más donde hay cristianos con tiempo que no son quebrantados no es porque Dios no desee quebrantarles es porque esa curaza de su opinión o su responsabilidad o su decir quien soy yo esa manera de tapar esa apariencia impide que sus corazones sean quebrantados es algo muy bonito triste en una manera pero por otra hay una pureza en esas personas hay honestidad hay un verdadero arrepentimiento y te digo una cosa con años compartiendo la Biblia a mí me dio temor a mí me impactó llevo unos días con esto me impactó tocó mi vida y que bueno ojalá Dios nos trate en esa manera ojalá Dios trate en esa manera y en íntima relación con Él dice en el Salmo 25 14 que la comunión íntima con Dios es con los que le temen tú no tienes comunión íntima con Dios como yo tampoco si no hay temor de Dios esa es una comunión tuya sola con Dios pero no es íntima ¿por qué? porque la comunión íntima con Dios ese secreto donde Dios revela donde Dios nos habla donde Dios enseña su pacto sus ordenanzas sus planes para contigo conmigo está basada bajo el temor de Dios y el temor de Dios es apartarse del mal el temor de Dios es el principio de la sabiduría si hay algo que la vida cristiana demanda de nosotros de todos nosotros es disciplina y el carácter de Dios el carácter de Cristo y una cosa de la que hay carente en nuestras vidas hoy por hoy en nuestra generación es que queremos tener el carácter de Cristo sin disciplina la disciplina es algo que nos debe de acompañar en nuestro cristianismo para poder tener el carácter de Cristo hay que ser hombres disciplinados eso no nos puede faltar nunca y dicho esto vamos a leer ahora el versículo número 8 donde arrancamos aquí en cuanto a a lo que estamos exponiendo de los requisitos para los diáconos y lo que estamos tratando en este pasaje en estos versículos del 8 al 13 empezamos la semana pasada con el versículo número 8 a desarrollar lo que tiene que ver la enseñanza del apóstol Pablo tocante a lo que es el diaconado es algo que en verdad también necesitamos poder entender y saber que es el diaconado bajo la luz de las escrituras porque la palabra diácono es escuchada es usada solamente dentro del ámbito eclesiástico como dijimos pero el significado de diaconado el significado de un diácono por encima de todo lo que pudiéramos dar como un sinónimo por excelencia dijimos que es ser un mesero un siervo un hombre que sirve y algunos creen que esta palabra es como una palabra inferior al pastor algunos lo ven de esta manera está el pastor está el diácono y luego están los que ni siquiera son para ellos pero Dios no es de esa manera es más la Biblia nos enseña que Dios no nos está enseñando esto como nosotros pudiéramos pensar el diácono el pastor y quien quiera que sea la iglesia cristiana todos están al mismo nivel ante los ojos de Dios y a menos que tú y yo entendamos dónde es que nos encontramos es como podremos servir a Dios y es donde Dios nos da el campo para que sirvamos todo tiene que ver con su servicio todo tiene que ver con el servicio a Dios pero dijimos que para responder al pasaje o al texto de los versículos del 8 al 13 que nos leyeron antes íbamos a tratar con tres preguntas donde la misma respuesta nos enseñaría el contexto de lo que nos está enseñando el apóstol Pablo tres preguntas que dijimos lo primero es qué es el diaconado si estamos estudiando aquí de las características del diácono que son 12 características entre este pasaje y entre lo que es el libro de los hechos capítulo 6 versículos 3 y 4 son 12 características que encontramos en la palabra de Dios tocante a lo que es un diácono para poder ser un diácono entonces qué es el diaconado es la primera pregunta la segunda pregunta es para quién es el diaconado y la tercera pregunta sería cuáles son las condiciones o las características que debe de reunir un cristiano para poder ser un diácono bíblicamente y la primera pregunta respondimos con lo que nos enseña la propia palabra de Dios qué es el diaconado qué es un diácono y como hemos dicho es un hombre que sirve a Dios el diaconado tiene que ver siempre siempre con con servicio con servir servir a Cristo y dijimos también que dentro de lo que es esta respuesta a la pregunta el diaconado está en todo cristiano o sea no en cristiano que no se ha llamado a ser diácono en el sentido general dijimos de lo que significa el diaconado es servicio pero eso está bien al ámbito general de todos los cristianos es servir porque esto es lo que significa diácono o ministro o servir a Dios pero también es verdad que en el sentido más cercano al texto lo que nos está enseñando la Biblia es alguien quien realmente está reuniendo estas doce características y entonces de manera extraordinaria cumple estos requisitos y entonces se le llama o se le nombra en la iglesia diácono como quiera que sea siempre tiene que ver con él con el servicio la segunda pregunta que dijimos y que está aquí en la que estamos exponiendo que expusimos dice para quienes es el diaconado y respondimos bíblicamente para todos los que quieran servir a Cristo el diaconado es para todos los que quieran servir a Cristo y esto es importante aunque yo sé que algunos contradicen pero hay que exponer lo que dice la Biblia sean hombres o mujeres así que hay diáconos y hay diaconistas sean hombres o mujeres porque lo enseña la Biblia entonces para quienes para todos los que quieran sean hombres o mujeres pero ahora vamos a responder a esta tercera pregunta desde el versículo número 8 al versículo número 13 mirando las 12 características o enumerándolas a cada una de ellas en un orden como la propia palabra nos la está nos la está enseñando entonces aquí ahora tratamos con estas 12 características de lo que es una persona un cristiano que aspira el nombramiento oficial de diácono dijimos que hay dos pasajes importantes para tener en mente a la hora de estudiar lo de las 12 características del diácono y es precisamente primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 hasta el 13 y Hechos capítulo número 6 versículo del 3 hasta el 6 pudiéramos ver más el contexto pero empezamos con esta primera característica o condición de un cristiano que aspira al cargo de diácono y dice en el versículo número 8 dice de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra ahora bien hemos estado hablando precedentemente del obispo del pastor del anciano esas 15 características que debe de reunir un pastor también dijimos que es importante ver tanto estas características como la del pastor o como la del diácono no como algo aislado del cristiano todas estas características si eres cristiano es para ti si eres cristiana es para ti todas a excepción solamente de una de la enseñanza puede enseñar es importante este verbo pero no necesariamente el otro verbo de tener no tiene que enseñar no necesariamente tiene el deber de enseñar ahora puede enseñar entendemos esta diferencia puede pero no está obligado a tener ese mandamiento tiene que enseñar pero puede enseñar así que nos está enseñando ahora en este versículo de la misma manera como hemos visto con los pastores de esa misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra pero esto de ser dignos de una sola palabra nosotros ya lo vimos en el capítulo número 2 en el versículo número 2 cuando nos está dando la instrucción aquí el apóstol Pablo de llamado a la oración a los hombres a los cristianos y dice en el versículo número 2 dice que en medio de lo que nos enseña con lo que es la oración dice la última parte pero bueno vamos a leerlo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad entonces aquí si buscamos ese mismo significado nos está dando también la misma palabra que se usa dignidad lo que es digno pero aquí hace referencia digno de una sola palabra aquí ser digno dignidad alude sin lugar a duda a respeto algo respetable sabes no todos los cristianos son respetados hay cristianos que yo le hago son bufones ¿verdad? hace rey a todo el mundo pero no son respetados no tienen la seriedad del carácter de Cristo que necesitan ¿verdad? y algunos dicen bueno es que yo soy de esa manera bueno eso es tu personalidad pero ¿qué está tratando la Biblia con nuestro carácter? que son dos cosas distintas la personalidad es lo que tú vienes a este mundo ¿verdad? con esa personalidad pero lo que realmente nos enseña es el carácter de Cristo y esto es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en nosotros el carácter de Cristo ha de ser algo notorio en ti y en mí y lo que dice ahora aquí to canta el diaconado se va a ver por estas características respetable digno de respeto es un hombre quien es digno de respeto aquí nos habla de seriedad ser hombre serio es un mandato de Dios no serio tanto ¿verdad? en el rostro aunque también por implicación ser hombres serios respetables está siendo consciente cómo son los asuntos de Dios los asuntos de Dios no es para andar a risas es algo serio y de hecho hay personas que cuando están hablando de Dios o cuando están hablando de risa no se sabe qué es lo que habla no saben qué punto se encuentra porque para él lo mismo es exactamente lo mismo no hay diferencia y es una separación por medio de lo que nos enseñan dignos de una sola palabra digno de respeto cuando dice de una sola palabra nos está enseñando a no ser de doble palabra que es tener una sola palabra eso es respetabilidad ser un hombre respetado es un hombre serio con lo que dice y lo que dice hace que no sea de doble palabra es lo que dice realmente el texto es decir que no sea palabras mentirosas que no se permita mentir en los asuntos de Dios ni en los asuntos de nada hay gente que la mentira ocupa un lugar en el rincón de su corazón que sea un puntito pequeño pero ahí está la mentira es peligroso para ti para mí ahí tú y yo estamos albergando algo por lo que Cristo murió para deshacer las mentiras porque el padre de la mentira es Satanás y todo lo que tú y yo hagamos tocante a mentiras está en contra a veces no sabemos diferenciar entre lo que es una broma con lo que es una mentira y este es el peligro que ocurre con los que están tratando con las mentiras y esto es algo que no te creas que tú y yo estamos exentos de ello a ver si pudiéramos acostumbrarnos tanto a estar bromeando que cuando hablamos de las cosas de Dios tampoco tiene un peso tampoco sabemos si realmente nos está diciendo algo en verdad o no o si está bromeando o no que no sea de doble palabra de una sola palabra dignos de una sola palabra el diácono va a ser un hombre digno respetable porque tiene una sola palabra cuando él habla la gente oye y dice se va a hacer seguro no que tú hables y se rían eso no se lo cree ni él o sea tú pudieras hablar como cristiano en medio de hermanos o decir algo a alguien y la gente no se lo toma en serio que es lo que ocurre en ti o en mí que no eres respetable cuando la Biblia dice que para ser diácono hay que ser digno de respeto lo que quita lo que roba esa respetabilidad de ti o en mí precisamente tiene que ver con esa doblez en cuanto a las palabras con esas mentiras con esas bromas con ese circo cuando la Biblia no nos está permitiendo y nos está enseñando directamente aquí en esta manera entonces que nos está enseñando la palabra de Dios aquí que no sea de doble palabra que no sea un mentiroso que no sea un mentiroso eso es lo que nos está enseñando literalmente y lo opuesto o lo contrario de la mentira es la verdad que sea un hombre veraz que sea un hombre veraz ese es el hombre digno de una sola palabra es el hombre digno de respeto es un hombre veraz el carácter de Cristo se ve en él dice la gente oye abren sus oídos hay algunos que para que le oigan tienen que andar gritando porque sus palabras no tienen valor nadie escucha todos se ríen o todos lloran pero nadie no se preocupa de lo que dice esa persona no tiene valor para ellos no es respetado porque hay mentiras aquí bromas porque no es un hombre veraz y lo que nos enseña este texto es que debemos ser hombres veraces esto es para todos los cristianos ser hombres veraces ser hombres con peso de lo que decimos con convicción de lo que hablamos y por supuesto con aplicación en nuestras propias vidas que lo que estamos diciendo lo estamos haciendo esto acompaña mucho al peso de la veracidad que lo que decimos hacemos no es decir algo pero hacerlo lo opuesto o decir algo y no hacerlo aquí trata con la veracidad hombres veraz un diácono de la iglesia no puede mentir no puede andar entre medios de mentiras no puede ser un hombre mentiroso o de otra manera no sé si esto te impacta más que es lo que tratamos con la palabra que llegue como Dios quiere que llegue no ser un diábolos y tú dirás que fuerte es esto es que eso es lo que significa en el griego Dios no quiere que nosotros seamos en esa manera y diábolos viene de la palabra el calumniar o calumniar viene de la palabra diábolos mira como lo dice en el versículo número 11 tratando aquí el asunto con las mujeres dice de la misma manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras no calumniadoras en el griego en el griego esta frase es me diábolos me es no en griego y diábolos es diablo tocante a la calumnia y la mentira con la calumnia van de la mano porque ¿cuál es el significado? ¿qué significa calumnia? ¿qué significa? la calumnia que lo que es hablar mentiras algo de alguien eso es calumnia así que la calumnia y la mentira van de la mano no puede decir que eres un hombre veraz eres un hombre que no miente eres un hombre fiel eres un hombre honesto eres un hombre de una sola palabra sin doblez respetable y estar calumniando porque para calumniar por implicación debe de ir acompañada de la palabra mentira porque la calumnia es decir mentiras algo de alguien y con el trato de las mujeres que también es para los hombres no calumniadoras es como decir no mentirosas me diábolos no calumniadora no diablo porque él es el padre de la mentira mira si es necesario que tú y yo veamos como realmente Dios quiere que veamos la mentira porque la mentira hoy en nuestros días como que ocupa un papel más o menos agradable lo que para antes anteriormente años o siglos atrás la mentira era un pecado a todos era algo que decía eso no puede ser eso identificaba en el momento a un cristiano o sea no tenía cabida la mentira en la vida de un cristiano no había ninguna cabida en la vida de un cristiano la mentira porque era un hombre veraz la verdad estaba en su boca continuamente tocante a esos asuntos de Dios no tenía margen pero hoy como que no es algo serio sigue diciéndonos la misma cosa es un asunto serio y debemos de verlo como la palabra nos está enseñando a verlo no mentiroso eso es lo que Dios nos está enseñando ser de una sola palabra dignos hombres dignos los diáconos deben ser dignos de una sola de una sola palabra entonces no tiene cabida el mentiroso en el diáconado no la tiene porque eso tiene por implicación ser de doble palabra no es un hombre veraz y vuelvo a reiterar es algo serio sabes otra de las cosas que también a nuestros días lo vemos y es muy común el hombre de doble palabra que no es digno de una sola palabra que no es un hombre veraz que por tanto es un mentiroso porque es lo opuesto a lo que es la veracidad es el hombre que tiene esta práctica continua mañana te lo devuelvo pero mañana llega y no lo devolvió ojo yo no digo con esto que te condena a mi me puede ocurrir lo mismo que a ti me refiero a la manera ya de vivir mañana te lo devuelvo no 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 pude ir pude ir otra mentira déjamelo déjamelo que la semana que viene te lo devolveré pasan los siete días y me lo devolvo no no eso está donde yo te he dicho pero no está porque tú no tienes convicción para hablar de eso porque tú estás hablando algo de lo que no vas a hacer porque tú ni siquiera piensas en devolverlo todas estas frases cotidianas de nuestro diario de vivir nos están alertando que tengamos cuidado no diablo de verdad enfatizo esto porque es muy serio que te amo que podamos ver esto como realmente dice la biblia no satanás no crea que la mentira nada de la mentira Dios la va a probar eso significa que él tiene sus maquinaciones en nuestros coraciones él tiene un lugar él tiene un taller pequeño en tu corazón en el mío eso es muy peligroso no diablo no calumnia no hablar con mentiras en contra de nuestro de nuestro hermano eso es lo que nos está enseñando la palabra y eso es lo que tenemos que ver sigue diciendo el texto para ver si podemos acabar el reciclo número 8 y sigue diciendo ahora no dados al mucho vino no dados al mucho vino ahora recordemos que en aquellos tiempos lo dijimos tocante también esta característica que es para mí para el pastor y para todo cristiano que en los tiempos bíblicos el vino era purificado o digamos que el agua mejor dicho era purificada con un 10% de vino el vino no se usaba como hoy en día se usa para que lo entendamos de ninguna manera y había vino se enviaba a la gente por supuesto que sí pero el vino no solamente era un asunto de embriagarse sino que era el vino era un asunto también de salubridad el vino era un asunto también recordamos en el buen samaritano en Lucas 10 si no me equivoco 37 38 por ahí donde como fue atendido este hombre que había sido golpeado maltratado robado cuando el buen samaritano se acerca dice que él venda sus heridas tú notas en ese texto una de las cosas que usa en ese momento para tratar con la herida es vino ahora yo te digo una pregunta ¿tú crees que está usando el vino puro? ¿o es un agua purificada porque en aquel entonces las aguas eran muy comunes que estaban totalmente infectadas y para lavar esas heridas es como un desinfectante para que lo entendamos eso es o sea tenía otras propiedades de uso no solamente en el ámbito de embriagamiento o como Pablo enseña también en el capítulo 5 esta primera carta en el versículo número 23 cuando le está diciendo también mi mamita Timoteo ya no bebas agua sola sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades el vino sin duda alguna era un medicamento en esos días ¿tú crees que aquí está hablando tómate un vaso de whisky o tómate un vaso de vino puro para tus enfermedades? no no hace falta ese muteólogo para eso no sino que el vino era usado como un medicamento lo vemos en el samaritano lo vemos con Pablo a Timoteo y pudiéramos ver otros ejemplos sin lugar a duda así que el vino no es lo que realmente nosotros interpretamos hoy a nuestros días tenía otras funciones que nos está enseñando aquí la palabra de Dios no siempre era para emborrocharse ¿sabes? si hoy tuviera que ser escrita esta carta con las costumbres los adelanto con lo que tenemos hoy tocante a medicamentos ¿sabe cómo se escribía sin lugar a dudas con mucho convencimiento en sintonía con lo que Dios enseña en todo el compendio de las escrituras no beban vino de ninguna manera diría hoy a nuestros días no beban vino bajo ningún concepto si me llama extremista lo soy gracias me lo enseña la Biblia no beban vino bajo ningún concepto porque hoy el uso que se da del vino no tiene que ver nada con lo que era en la antigüedad porque hoy si te duele el estómago te toma un un almas o me prazo tienes pastilla tenemos pastilla para eso si o no no bebamos vino es un buen consejo a nuestros días con anterioridad de lo que Pablo enseñaba a Timoteo pero por tus frecuentes enfermedades no había lo que hoy hay hoy se diría de esta manera prohibido el vino no lo tomes no te engañes hoy tenemos muy buenos recursos muy buenos medicamentos pero el texto nos está enseñando algo más nota como dice aquí Pablo a Timoteo no dados al mucho vino aquí está haciendo alusión a otra a otra parte que no vemos explícitamente pero que implícitamente está ahí y lo que dice es lo siguiente no ser viciosos porque la abundancia del vino sin control en reiteradas ocasiones nos está hablando de un vicio ahora te digo también otra cosa no solamente el vicio es algo aquí para con el vino pudiéramos ser viciosos de otras cosas que no son o que no es vino nos está diciendo claramente a no ser viciosos no solamente con respecto a este punto sino a no ser viciosos en nada Francisco la cueva en el un testamento interlineal del griego al español él lo tradujo de esta manera y dice lo siguiente no adictos no adictos al vino como una adicción ya como un vicio como una gran necesidad no adictos al vino no somos llamados a tomar vino por gusto y mucho menos por vicio no somos llamados a ello seguimos adelante ni amantes de ganancias deshonestas ni amantes de ganancias deshonestas en el griego se traduce de esta manera no de ganancias vergonzosas no de ganancias no de ganancias vergonzosas es curioso pero la palabra amante no viene en el griego es una extensión para modificar aquí la frase pero lo que está haciendo hincapié es con el mismo pensamiento a no ser amantes no de ganancias no amar esta característica mediocre no amar esta parte en la cual muchos no ven el peligro pero lo es es terrorífica más que mediocre de estar cerca de lo que es una ganancia deshonesta vergonzosa y es curioso pero aquí lo encontramos tocante a lo que es el diácono yo me ponía a pensar y bueno ¿por qué lo está haciendo aquí tocante al diácono? ¿qué tiene que ver el diácono? bueno nos lo están enseñando todos los cristianos pero aquí vemos como con más dirección específicamente el diácono aunque nos enseña a todos los cristianos y uno de los asuntos que los diáconos tenían y tienen a nuestros días vamos a verlo en Hechos capítulo número 6 Hechos capítulo número 6 versículo número 2 bueno versículo número 1 por aquellos días a multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas y mira como dice en la distribución diaria de los alimentos sigue diciendo el versículo número 2 entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas por tanto hermanos escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea sigue diciendo el versículo número 4 y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra lo que hemos leído nos está enseñando el asunto de los diáconos o digamos el ministerio diaconal que en ese tiempo se estaba planteando y exponiendo estableciendo así que el diácono estaba administrando como hemos visto las tareas administrando las comidas administrando las ofrendas administrando los oficios así que el diácono está vinculado a la administración antes se nos leía un versículo en primera de Corintios capítulo 4 versículo número 1 y se nos está diciendo tocante a que el cristiano en sí debe de ser hallado el administrador debe de ser hallado como fiel fiel es fiel en todo no se puede ser fiel en un asunto en otro no en la biblia no y es más es el que es fiel en lo poco entonces es el que Dios se encargara de ponerlo mucho si tú y yo somos fieles es un asunto de fruto del Espíritu Santo que es el carácter de Cristo si no estamos hablando no de fidelidad sino de obediencia ciertas cosas pero aquí el administrador es necesario que sea hallado ¿qué? fiel diácono tiene que ser hallado necesariamente fiel ¿por qué? porque la tarea el asunto del diácono tiene que ver con administrar recursos tareas ofrendas dinero el asunto es que el diácono si no es fiel te imaginas una persona que no es fiel puesto en el diaconado te imaginas una iglesia de cinco mil miembros por ejemplo bíblicamente los diáconos se encargan de las ofrendas de la administración de los recursos de la iglesia ¿te imaginas una persona que no sea fiel en el diaconado recibiendo un domingo de ofrenda de cinco mil personas en la iglesia? ¿y si no es fiel? ¿o administrar las necesidades de cristianos y cristianos en la iglesia y no corresponder a ello a gente que tienen y a otro que no tienen? y es ese cargo más de las que tienen y no de las que no tienen ni amantes de ganancias deshonestas no de ganancias vergonzosas ¿sabes? lo que realmente nos está enseñando aquí es no avaricioso no ser avaricioso no se debe ser deshonesto mejor dicho a causa del avaricio si así algo que puede realmente romper esa honestidad es la deshonestidad y la deshonestidad sin lugar a duda por implicación va con lo que es la avaricia la avaricia porque la avaricia nunca tiene suficiente ¿se acuerdan de lo que dijimos el otro día? la avaricia pide más y más para sí mismo la generosidad pide más y más para dar a otros la avaricia el no juzgar el no juzgar realmente un asunto con otro con otro asunto Dios por tanto enfatiza este punto también no de ganancias deshonestos así que si hay algo que debe de presentar aquí el diácono es el carácter de un diácono tiene que estar libre de toda avaricia diácono tiene que ser un hombre libre de toda avaricia ser un hombre honesto un hombre fiel que no no está siendo un hombre amante o que tenga esas ganancias vergonzosas deshonestas que no provienen de algo limpio sabes en la Biblia pensaba en algunos ejemplos tocante este punto pero la Biblia nos está hablando ejemplos varios ejemplos de hombres que no acabaron bien siendo avariciosos teniendo un lugar preminente dentro de lo que es el pueblo de Dios y no acabaron bien nunca nunca va ningún hombre termina bien cuando es avaricioso nunca o cuando está viviendo con ganancias deshonestas vergonzosas leía un ejemplo en jueces en el capítulo número 7 en el versículo número 1 hasta el versículo número 26 que todos conocemos o hemos leído en alguna otra ocasión de Acán Acán es un hombre que muchas de las veces se comparte de él pero Israel está peleando con los amorreos en un lugar llamado Hai y es curioso todo lo que acontece ahí pero cuando hay un botín de que Israel está venciendo toma el botín de ellos de los amorreos y algo curioso que hace este hombre Acán es que el del botín está sacando para él este hombre está viendo algo en un lugar en este caso del botín de guerra y él está cogiendo para él eso es la avaricia dice literalmente en el versículo número jueces capítulo 7 versículo número Josué perdón sí versículo número 21 dice cuando vi entre el botín un hermoso manto designar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro de cincuenta ciclos de peso mira lo que dice los codicié la codicia la codicia habla del deseo también de obtener de querer algo que tiene otro eso es la codicia y también por supuesto en sintonía con la avaricia porque cuando tú lo deseas obtiene para quién es para ti van en similitud van muy a la paz en lo que es el significado pero tiene sus connotaciones distintas una de la otra pero aquí dice que cuando Acán en este caso está viendo esto de lo que es en el botín de guerra dice que cuando él ve un manto plata oro dice que él los codició y automáticamente cuando él codició cuando él está viendo algo externo que no es suyo él está viendo algo que es bueno algo que es valioso nota que no tiene ningún freno él va coge se lleva y esconde eso es lo que hace Acán y los tomé y aquí están escondidos como están porque eso es deshonesto eso no lo está viendo todo el mundo eso está como escondido él ha cogido algo para sí y lo esconde porque sabe que eso no está bien ante los ojos primariamente de Dios pero ante los ojos de nadie lo esconde ¿en dónde? en tierra dentro de mi tienda con la plata debajo aquí vemos y por no seguir con él aquí vemos un hombre avaricioso un hombre que codicia un hombre deshonesto un hombre enriqueciéndose con ganancias deshonestas no es un hombre íntegro no es un hombre veraz no es un hombre respetable ¿sabes? es curioso ver también pero las consecuencias también nos la enseña la Biblia o sea nos está alertando cuidado con este ejemplo porque eso es lo que Pablo también nos enseña en el testamento estos sucesos estas historias dicen que están puestas ahí para nosotros ahora bajo un nuevo pacto para que tomemos ejemplo y no las hagamos están como ejemplos para nosotros si son correctas pero están como para advertencia a nosotros para que no lo hagamos pero tú ve a Pablo los corintios enseñando estas advertencias para que no nos acontezca como ellos y esto es lo que vemos tocante a la vida de Acán ¿cómo termina Acán? bueno según nos enseña al final del capítulo número 7 tanto él creo que es con toda su familia si no me equivoco en el versículo número Josué capítulo número 7 versículo número al final creo que ¿no? ¿cuál es? 25 que alguien lo lea dice que fueron apedreados su familia y quemados los los cuerpos él junto con su familia con todo lo que tenía ahora bien hemos visto la advertencia que es lo que este hombre vio codició y cogió para él eso es ganancia deshonesta y lo esconde esconde en un lugar donde nadie vea si tú lees la historia ya Dios no estaba bendiciendo a Israel en la batalla por este pecado oculto como consecuencia de Acán y bueno Dios habla en este caso también directamente a Josué se dirige aquí a Acán y le manifiesta que has hecho y aun cuando en un tiempo donde ya era fuera del tiempo confiesa dice las consecuencias ya estaban pero también estamos viendo que lo que tiene que ver con la codicia no es algo de lo que Dios ampara en ningún lugar de las escrituras nosotros vemos en eso de capítulo número 20 versículo número 17 eso de capítulo número 20 versículo número 17 y literalmente dice no codiciarás ahora no codiciarás el que bueno la casa de tu prójimo no codiciarás el que la mujer de tu prójimo que más ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su asno ni nada que sea de tu prójimo nada que tenga tu prójimo no lo codicies no lo codicies no codiciarás nada literalmente es un mandamiento directo no codiciarás lo prohíbe Dios aquí donde estamos en primera de Timoteo en el capítulo número 6 versículo número 10 dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero dice por el cual codiciándolo a algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores la raíz de todos los males es el amor al dinero dice es que hubo algunos que codiciándolo nos está hablando literalmente que cogiendo deseando el teniendo teniendo sin importar las consecuencias amando al dinero por encima de todo se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores no codiciarás es una prohibición directa de Dios para con nosotros y aquí como que pone un eslogan tocando los diáconos no de ganancias vergonzosas no algo deshonesto no algo que tenga que ver con dinero deshonesto sucios de codicias de avaricias dice en Lucas capítulo número 12 en el versículo número 15 para separar un poco hemos visto la codicia pero vamos a ver la avaricia brevemente y les digo estar atentos y guardados de toda forma la avaricia tiene diferentes formas pero aquí dice de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes o sea la vida del hombre no consiste en lo que posee en los muchos bienes o pocos que tenga no la vida del hombre no consiste en ello la vida del hombre consiste en que realmente Cristo sea su señor su salvador dependencia total de él a su providencia y vivir con contentamiento una vida de fe con servicio con agradecimiento con fidelidad eso es la vida del hombre en Cristo Hebreos capítulo número 13 versículo número 5 también nos dice algo muy peculiar dice sea vuestro carácter sin avaricia contento con lo que tenéis y añade algo la reina de los 60 que me gusta mucho contento con lo que tenéis cuando ahora porque si tú y yo estamos contentos con lo que tenemos ahora no vamos a codiciar lo que tiene otro tú y yo no debemos vivir lo que otros tienen yo lo tengo que tener eso no existe en la Biblia eso ya es codiciar y la Biblia nos enseña no codiciarás si tú y yo vivimos deseando anhelando queriendo tener lo que otros tienen sin importar las consecuencias estamos viviendo de una manera totalmente opuesta a lo que Dios nos enseña a no codiciar y aquí nos está enseñando literalmente el texto que tú y yo seamos agradecidos o contentos con lo que tenemos ahora pues oye sean vuestras costumbres contentos sin avaricia pero contentos con lo que tenéis ahora y contentos con lo que tenéis ahora porque no debes de buscar más para ti sino que Dios es tu proveedor y lo que Dios te provee a ti a mí eso es lo mejor si Dios a veces no nos da más de lo que nosotros queremos es por nuestro bien te lo puedo asegurar si algo aprendido es a vivir con contentamiento en la vida cristiana porque cuando tú vives anhelando tener más anhelando tener más que eso es avaricia no contento con lo que tiene ahora el día que lo tengas tampoco estarás contento tampoco estarás contento porque querá que más eso es la avaricia nunca estarás contento con lo que tiene porque no es algo que Dios te dio es algo que tú buscas búscalo tienes pero mañana no estás contento otra vez porque dice ¿por qué tengo esto y no tengo el doble? ya estás otra vez un problema sin embargo aquellos quienes estamos contentos con lo que tenemos ahora qué distinto qué agradecimiento qué paz porque sabemos que Dios nos lo dio y a veces Dios nos da gota y gota porque eso es lo que tú y yo necesitamos a veces aún sin saberlo para que inclusive no nos perdamos en la abundancia y hay un proverbio que lo enseña no me des abundancia ¿para qué? y tampoco pobreza ¿para qué? también entonces lo que nosotros vemos aquí tocante a la avaricia es que Dios la prohíbe tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora vuestro contentamiento sea sin avaricia el carácter sin avaricia contento con lo que tenéis ahora otro ejemplo y con este vamos a acabar es Giezi en el Antiguo Testamento también Giezi era un siervo del profeta Eliseo en segunda de reyes viene la historia es una historia muy bonita de diferentes milagros que hace el profeta pero hay una característica que acompaña a este siervo que aparentemente a veces no sabemos si está haciendo bien si no está haciendo bien hablamos solamente una parte de él otra parte no pero hay una que yo he querido destacar tocante a una historia que compartimos mucho y es Naamán el sirio cuando es sanado ¿recordáis la historia? en obediencia a lo que el profeta le manda en este caso a Naamán y se zambulle las veces que el profeta dice y es sanado y como consecuencia de esta sanidad quiere recompensar a Eliseo entonces quiere dar esos regalos como esa recompensa ¿verdad? por lo que ha hecho en obediencia y ha obtenido la sanidad pero Eliseo dice que bajo ningún concepto él no quiere nada hay alguien quien está escuchando que se llama Giefi está ahí está escuchando la conversación entonces él dice ¿cómo? que mi señor no quiere nada ha hecho un milagro en obediencia a Naamán a esas palabras lo que acontece es un milagro entonces va a gratificar a mi señor donde yo puedo sacar provecho también ahí de esto pero mi señor dice que no que no quiere nada ¿qué es lo que hace? Giefi se encarga se encarga de tomar de esa recompensa se encarga de estar cercano nuevamente cambiar la situación y de querer obtener aquello o parte de aquello de lo que Naamán el sirio quería recompensar en este caso a Eliseo pero esta es una historia que viene en Segunda de Reyes en el capítulo número 5 sobre todo del 20 al 27 pero yo escogí un versículo que para mí leyendo la historia como que destaca un poco lo que nosotros estamos exponiendo tocante a la avaricia o a estas ganancias deshonestas o vergonzosas que somos llamados a no entrar en ellas y a no formar par pero es en el versículo número 20 dice pero Jefi criado de Eliseo el hombre de Dios dijo para sí eso tiene una predicación para sí mismo se predica a sí mismo y dice bueno vamos a ver qué es lo que está aconteciendo porque aquí hay algo que creo que también es justo aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo y a decir vive el señor está como aquí está implicado Dios vive el señor vaya cuantas veces usamos el nombre de Dios en vano sin ningún fundamento bíblico vive el señor que correré tras él y mira lo que dice y tomaré algo no todo tomaré algo de él ganancias deshonestas tomaré algo de él de manera paradójica un poco curioso tú lees la historia creo que en el versículo número 27 nos da cómo es que acaba los días aquí en este caso de Gief o sea Naamán había sido sanado de qué de lepra sin embargo por la codicia en este caso de Gief la manera en cómo él muere es una manera también peculiar porque es una lepra que queda para él y su familia o sea Naamán es sanado de lepra sin embargo Gief es contagiado de lepra él y toda su descendencia y toda su familia no pudo ser algo que Dios aprobara aunque viva el señor el señor vive y por eso hizo lo que hizo usó el nombre de Dios en vano pero Dios yo soy vivo por eso te voy a dar la recompensa tendrás lepra tú y toda tu familia y Naamán fue sanado por obediencia al mandato que dio en este caso Eliseo para Naamán y fue en este caso también lleno de lepra junto con su familia dijimos en el caso también de Acán que fue apedreado y que fue quemado consecuencias también de la avaricia de lo deshonesto podemos ver en Juan 12 también en los días de Judas Iscariote dice que que sustraía este es un detalle muy importante que sustraía de donde de la bolsa porque él administraba entonces el problema aquí de Judas y excluyendo un poco lo que tenga que ver con la soberanía de Dios con lo que es lo eterno con el hijo de perdición el detalle de la Biblia es que nos está poniendo que este es un hombre que le gustaba meter la mano de donde de la bolsa y eso no lo puede quitar porque está ahí Cristo en la Biblia y como muere Judas ahorcado ahorcado y lo que nos está enseñando aquí Pablo es que los diáconos no deben ser avariciosos codiciosos de ganancias deshonestas es decir para que lo entendamos un diácono tiene que ser un hombre íntegro un hombre que no se venda a la mentira que no sea sobornado con lo material un hombre con integridad que lo que dice hace que cumple lo que promete que enseña lo que vive que vive sometido bajo el Señoría de Cristo eso es lo que nos está enseñando aunque a veces leemos muy por encima esta característica de este pasaje pero estamos tratando de ver poco a poco lo que nos está enseñando más allá de nuestros ojos lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender que no es a la ligera hemos tomado esos pasajes muchas veces a la ligera o en un maratón de lectura como yo hacía antes una vez la Biblia dos veces la Biblia tres veces la Biblia Génesis Apocalipsis la ley de Apocalipsis a Génesis y un sinfín de veces leyendo la Biblia maratonianamente está bien luego aprendí a leerla de otra manera a estudiarla de otra manera hoy en día me cuesta pasar de un pasaje si no lo entiendo no lo estudio si no sé la interpretación qué es lo que nos está enseñando y la manera correcta es esta escudriñar las escrituras escudriñar esa escritura dijo Jesús escudriñemos las escrituras roguemos a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la verdad de lo que nos está enseñando el texto la palabra el pasaje el capítulo sin prisas no somos llamados a correr la carrera de lectura hay tiempos y tiempos a mí me vino muy bien luego para otras cosas tener la acumulación de lectura es bueno cuando se pone en práctica cuando se vive de una manera real pero si no también puede ser un problema y como hemos dicho al principio examinemos realmente examinemos realmente de dónde procede de nuestro conocimiento y si lo que estamos conociendo lo estamos viviendo dice que buen entendimiento tienes es un buen entendimiento los que realmente tienen los que conocen mi nombre el nombre de Dios es conocido por sus hijos y ese conocimiento trae un buen entendimiento trae un buen entendimiento y nosotros necesitamos entender las cosas como Dios quiere que lo hagamos como Dios quiere que lo hagamos tener esa comunión íntima como dijimos también al principio íntima con Dios con verdad con peso con profundidad con testimonio y sobre todo algo que creo que también es importante con seriedad estamos en los asuntos de quien de Dios no todo es el circo de todos los días uno tiene que tener un carácter cristiano uno tiene que saber ser un hombre digno como se enseña aquí de respeto ser respetable de una sola palabra que no se nos olvide hombres íntegros honestos y fieles al servicio de nuestro Dios amén que Dios bendiga te damos gracias Padre por tu fidelidad por tus promesas por tu salvación para con nosotros por esa provisión en Cristo Señor sobre todo gracias porque en Cristo Jesús nosotros hemos encontrado esa salvación esa liberación de la condena de la muerte como consecuencia del pecado Señor ayúdanos a ver realmente esa manera que tú nos enseñan tu palabra de cómo debemos vivir la conducta cristiana que estamos estudiando tocante al pasaje de las características de un diácono Señor y queremos no solamente conocer algo o haber aprendido algo sino que tú nos capacites también y nos fortalezcas a través de tu Espíritu Santo para hacer para obedecer tocante a lo que tú demandas en tu palabra Dios por favor Cristo queremos ser obedientes queremos examinar nuestros corazones tu palabra nos enseña examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe no queremos pasar a aligerar nuestros días sin ver realmente lo que acontece en nuestro entorno y sobre todo lo más interno de nuestros corazones queremos no solamente saber que tú dices la verdad sino saber y reconocer que tú eres la verdad que tú eres la verdad y si tú dices algo en tu palabra nada ni nadie puede contradecir nada puede cambiar lo que tú tienes establecido con respecto a la convicción a la a la integridad de tu palabra Dios la suma de tu palabra es verdad señor si tú nos estás enseñando hoy a nuestros días cosas por medio de tu palabra en unos días difíciles donde hoy el mundo secular quiere hacer creer que no hay consecuencias un hombre con un hombre una mujer con una mujer señor tú dices en tu palabra que no pueden heredar al reino de los cielos señor tú has establecido el hombre para con la mujer y es el principio que tú has creado en Génesis ese es el modelo que tú has obrado en el principio de la creación y eso es lo que también tú demandas a nuestros días y aun cuando estamos en unos tiempos donde quieren callar nuestras bocas que tú nos dé la sabiduría que tú nos dé el temor la guianza de tu Espíritu Santo para que por amor a Cristo y a los perdidos podamos presentar el Evangelio el Evangelio que es poder de Dios para salvación y ellos puedan escuchar el Evangelio verdadero y puedan ser liberados de ese engaño diabólico de esa mentira señor solamente es con tu verdad dice que la verdad solamente puede libertar al corazón de un hombre de una mujer oh Dios el diablo es engañador es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él señor gracias porque solamente es por tu palabra por tu Espíritu Santo Dios que podemos ver las cosas como realmente son señor así que te pedimos que seamos hombres honestos mujeres honestas y podamos escudriñar nuestros corazones Dios y desear que tú los atiendas no hay otra manera Dios de hallar contentamiento de hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento de esa salvación tan grande que somos llamados a no dejar escapar a no ignorar gracias por Cristo por tu Espíritu Santo quien nos consuela quien nos guía hacia toda la verdad señor gracias por la persona de tu Espíritu Santo nosotros bendito Dios trino a ti te glorificamos te honramos señor gracias por esta iglesia también en Inglaterra Dios te damos gracias por estos hermanos porque tú obres poderosamente en sus corazones Dios y que tú les instruya conforme a la verdad de tu palabra gracias porque podemos ver como tu palabra obra con poder porque tú eres el mismo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén